40 Estamos por ahí, ya tenemos un par de temas Estamos ahí trabajando algo Estoy esperando que la agenda Acercarme un poco para llegar a Nueva York A grabar con Balvin Que también es un colega que Respeto y quiero mucho Pues surge muy orgánica Orgánicamente, como pudieron ver Desde los comienzos que el Ollypop Pues ya estaba cogiendo forma La canción original Maluma me hizo el acercamiento de ir A uno de sus conciertos en Orlando, en Florida En el Unway Center La canté ahí, mi parte, yo solo Me dio la oportunidad de estar ahí Con todo su público y eso es algo que valoro siempre Y fue sin hacerme el acercamiento De Remix, ni nada de eso La canción apenas llevaba tres semanas colocándose Y lo mismo pasó con Osuna Me dijo, Acho, tu canción está bien dura Está dándole Dale pa' aquí, pa' México, quiero que la cantes En mi show y fui pa' allá Debido al agradecimiento Y que tenemos una relación, pues por ahí Empezamos con lo de Remix Yo no acostumbro a hacer Remix a las canciones mías Siempre participo en los Remix de las otras canciones Pero mis canciones Yo nunca las hago los Remix Entonces pues ahí vi como que era un momento muy especial Ellos me apoyaron ahí Tú sabes, yo quería como que Que ellos estuvieran Y pues así fue Y pues muy agradecido, muy contento con cada uno de ellos Pero pues la canción original era pa' Osuna Porque yo la había escrito pa' él Y pues se tardó un poco en grabar Y después me llamó Mira, la canción salió Y yo estoy ahí Y yo, papi, vamos perrito Y ya, pues dale Y así fue Y tenemos la cultura que es colombiana Con Maluma Tenemos Osuna que es cultura dominicana y boricua Y me tienen a mí que soy del mundo Con ganas de virar Con ganas de regresar Porque no me he ido Me quedan dos fechas Y ya estoy triste Porque en verdad yo quería cantar acá Desde hace mucho Y hace mucho tiempo Desde el COVID No había cantado aquí Bueno, canté en un evento hace poco En noviembre Pero no me acuerdo mucho Cómo se llama Tú sabes Pero canté Fue random Llegué y canté Entonces Cuando me dijeron que venía aquí a Europa O a España Porque todavía no sé diferenciar Porque digo España y digo Europa Pero mucha gente me dicen Es España Es Europa Y para nosotros allá España es Europa Europa es España No sabemos, ¿me entiendes? Entonces La última vez que hablé con Bajal Fue cuando Lollipop se pegó Y ella me puso Tío, has rompido todo ¿Qué hiciste? Y yo no sabía todavía Porque yo no sabía que estaba pegada Y yo le dije No entendí Y de momento yo le dije ¿Qué pasa? Y me dijo La canción de la Lollipop Está dura Y como a los tres días Subí un video Esa fue la última vez que hablé con ella Por Instagram Pero sí Tengo buena Buena energía con ella Hemos colaborado Tenemos dos Dos canciones Tenemos una que somos yo Malmonte y ella Y una yo y ella solo Pero ya he grabado con varios de aquí ya Bueno, sí tenemos un tema Tenemos un reggaetón Lo estamos terminando Esperamos que pronto Pues podamos hacer el videoclip A pesar de la agenda que hemos estado cumpliendo aquí en España Pues no nos dio en esta vuelta La oportunidad del tiempo Poder hacer el videoclip Creo que cuando vuelva ahora en verano Pues vamos a darle con todo También estuve grabando No estuve grabando Fuimos a compartir con José Reyes Y también creo que vamos a colaborar Y estoy abierto para cualquier colaboración Con cualquier artista de acá De verdad que sí Everybody goes to the discote en verano ¡Woo! Con la café ¡Woo! ¡Pablito! Con Karol Me gusta Karol Es una persona Muy, pero muy, muy Para mí es una persona muy especial No tanto para mí Sino para el mundo En el mensaje que Que Karol siempre brinda Me gusta Que siempre tiene empatía Sabe que siempre Va con el pueblo Con la gente Con esta Y siento que son personas Que sí merecen estar donde están Y también valoro mucho su talento Porque siendo una mujer Casi siempre a las mujeres Le ponen el La situación un poco más difícil Y gracias a ella también Hay otras mujeres también Las cuales se le están abriendo muchas puertas Y respeto mucho Y valoro mucho Cada esfuerzo que haga cualquier mujer Ya que soy hijo de una madre soltera Que tuvo cuatro Sabe, para mí Ver a una mujer metiendo manos Es como Respeto y admiración Y para mí Karol Está siendo La base de lo que va a ser Continuar con los femeninos Como podemos ver Ya existen muchas mujeres Está Existe Anita Existe Emilia Mernet Que es mi amiga Existe la Vajal Hay muchas Y eso Es muy bien No he colaborado mucho con mujeres Solamente he colaborado con Becky G Y bueno Que hay que han salido Y las que tengo con Vajal Pero con Con Karol Tengo buena comunicación Y también me mandó un mensaje Cuando salió lo de Lollipop Estaba bien contenta por mí Y de verdad Es una de las personas Cual quiero colaborar Aparte también de Ivy Queen Que ya es un sueño Como de mi mamá Vamos por ahí Ya tenemos Un par de temas Estamos ahí Trabajando algo Estoy esperando Que la agenda Acercarme un poco Para llegar a Nueva York A grabar con Balvin Que también es un colega Que respeto Y quiero mucho Porque a pesar de que No tenemos mucha música Juntos Solamente tenemos la de Loco La de Rimmies Y siempre ha estado pendiente A mí Me ha felicitado mucho Incluso Una semana antes Que se pegara A Lollipop Estuve con Balvin En la fiesta De los Billboard Y me preguntó Me dice Te ves diferente Algo va a pasar contigo Lo veo Va a pasar algo Bien grande Y de momento La semana que pasó Me escribí Y me dijo Magi Yo te lo dije Yo no sabía ni que era eso Cuando te vi Había algo Y explotó la canción Y siempre estaba ahí Y son personas Las cuales respeto mucho Porque son personas Que tengo una relación Pero no tengo una colaboración ¿Entiendes? Y eso lo valoro mucho En el futuro Me veo Cambiado Completamente Más Más enfocado Nuevas metas Súper más seguro De mí Y No sé Cómo va a ser el futuro Porque no sé cómo va a ser Yo sé lo que quiero Por el futuro Pero no sé cómo va a ser el futuro Pero yo sé que va a ser Un buen futuro Viene mucha música 2024 2025 Gracias a Dios Estamos ya Ya tenemos el 2024 ahí Pero el 2025 ya casi empieza Y También lo tenemos Estamos trabajando Pero viene mucha música Viene mucha música Viene álbum nuevo Vienen nuevas colaboraciones Colaboraciones mundiales Diferentes géneros Gracias a Dios Que es lo más que disfruto hacer Lo más que disfruto hacer Son cosas diferentes Y Ponerme reto Hacer funciones Mezclar la música Hacer estilo diferente Me encanta la guitarra Me encanta el piano Más me gusta el reggaetón Pero Vamos a soltar Diferentes estilos de música Y yo sé que va a ser Del agrado de todos los fans De todo el mundo Y Estoy muy contento Muy agradecido Muchas ganas de trabajar Después de lo que ha pasado Con Lollipop Tengo una energía Super positiva Y tengo muchas ganas De comerme el mundo Suscríbete Y entérate de todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!